La democracia se asienta sobre el disenso y sobre el saber y comprender y tolerar que hay gente que felizmente no piensa como nosotros. Maldonado fue ayer agredido en las puertas de la empresa energética Sechep defendiendo a los usuarios y defendiendo a una de las empresas que ha sido muy cara a los sentimientos y a las luchas de la Unión Cívica Radical en función de gobierno. Fuimos nosotros los que en campaña le dijimos al pueblo de Chaco que si éramos gobierno esta empresa iba a seguir siendo patrimonio de todos los chaqueños. Siempre que hay violencia hay ausencia de palabra. La palabra es algo innato, es lo que nos hace humanos. Es decir, la diferencia entre nosotros y los animales es el tener pensamiento y poder expresar esos pensamientos a través de la palabra. Sí, estamos perdiendo aquella característica que nos ha hecho humanos. Por eso yo insisto en esto. Y esta es una característica que no solamente está en el Chaco, baja desde el gobierno nacional aunque esté enmascarada muchas veces. La ausencia permanente de la palabra y las expresiones violentas, las expresiones de dividir y de enfrentar permanentemente. Por eso dije que situaciones como esta y agresiones como esta y esta ausencia de palabra generalizada atenta contra la cultura argentina que siempre se ha caracterizado por usar la palabra. Ayer, cuando terminaba la conferencia de prensa, se apersonó el señor Zamudio, José Zamudio, alias el Sarmientista, que empezó con gritos, después me empujó, me escupió. Pero ni los gritos, ni los escupitajos, ni los empujones nos sacarán del camino de la lucha. Ayer al mediodía, cuando me senté a comer con mis hijos, me di cuenta que algunas cosas las hice bien. Mi hijo mayor tiene 21 años y como el que más, cuando siente agresión hacia sus seres queridos, ustedes se imaginan cuál puede ser su reacción. Pero lo que hice bien queda en la preocupación que me manifestó mi hijo. Y me dijo, papá, no estará en riesgo el trabajo del hombre que te agredió. Y yo le contesto desde aquí a mi hijo. Nunca milité porque este partido me enseñó de que nosotros no tenemos que apuntar a los perejiles. Y por eso la responsabilidad para Berbeck y el gobernador de la provincia. Gracias por ver el video